Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde y número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo el pagadero cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el aroba investi 1985 nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube directo a lo que venimos 5 empresas recortaron o suspendieron sus dividendos y éstas fueron los bancos bradesco y santander hormel foods report mcmorren y john wiley and sons en el otro lado de la moneda 10 empresas decidieron aumentar sus dividendos entre ellas oge energy concentrics mcdonald's accenture portis y honeywell international entre otros hoy lunes comenzamos la semana con agilent cardinal health cute smart ingredient realty income pegas systems cuantas services state street corp upbound group ventas y wolverine worldwide entre otros nos estarán pagando 85 empresas tales como assurance procom crown castle dominos pizza dominos pizza devon energy evolution petroleum extra space storage great television healing brand huntsman intercontinental exchange hoteles marriott martin marietta materials newman corp universal display public service enterprise pepsi public storage tiendas ross redwood trust rayoneer simon property group travelers companies train technologies union pacific bistracorp williams companies y western union entre otros el martes día fácil con banco de nova scotia comcast cisco systems y republic services entre otros nos estarán pagando 47 empresas entre ellas automatic data processing old state banco popular de puerto rico comérica fedex genuine parts coca cola macy's mckesson nike paramount global region financial transalta tecna textron valley national bank corp y veren inc entre otros el miércoles tenemos a abm industries sopas campbell progressive y silvamo entre otros nos estarán pagando golden entertainment hp inc kimberley clark y spire inc entre otros el jueves tenemos a american express bristol myers designer brand pues diagnostics immersion jp morgan netapp y cisco corp entre otros mientras esperamos pagos de aaron's company php group hrm block iron mountain mercer international nvidia rogers communications smith and wesson brands hoteles marriott y vichy properties entre otros finalmente el viernes terminamos la semana con edison international invest con mortgage capital macormick micron technology y shoe carnival entre otros y recibimos pagos de adt shop limited de sporting goods restaurant brands international y united community banks entre otros cerramos con un pago este fin de semana de parte de graphic packaging holding ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete dale me gusta y comparte como decimos en invest y invierte en ti yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo hasta entonces linda semana